...la menor duda. Adán va a ser el próximo alcalde de Durango. Bien, pues agradecemos mucho, agradecemos mucho que nos haya acompañado Abraham Moreno, coordinador de la campaña de Adán Soria, candidato a la presidencia municipal de Durango, de la coalición Durango va primero. Y bueno, les recordamos nuevamente, hacemos alusión a la renuncia, a la renuncia de la candidato a presidente municipal de Vicente Guerrero, Yolanda Cifuentes de Ochoa. El día de ahora presentó formalmente su renuncia a esta coalición Durango Nos Une. Ella, obviamente, ya lo habíamos comentado, es del Partido Acción Nacional, que forma parte de esta coalición Durango Nos Une, donde está integrado el PAN, PRD, Convergencia, y pues renuncia. Las consecuencias legales, por supuesto, no las sabemos, no sabemos quién va a suplir esta ausencia en virtud de la renuncia. El día de mañana seguramente les vamos a tener más información. Abraham, me agradezco mucho que nos hayan acompañado. Carlos, un placer es hablarte nuevamente. Bien, esta entrevista, las dos que tuvimos, ustedes las pueden recrear, volver a ver en www.grupogarsalimón, entrando ahí a página www.grupogarsalimón.com.mx o bien en YouTube, pueden entrar digitando Pico de Gallo, ahí pueden encontrar estas entrevistas. Esperamos que tengan muy buen día, muy buena tarde, nos vemos el día de mañana. Te esperamos en la próxima emisión de Hora Alegrillos, la política como nunca la habías escuchado.